Son las tres muy, 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 muy amigas de San Vicente, porque me lo contaron a mí así de veces las tres. Entonces, la pregunta de nadie es, y estoy segura de que no vais a copiar, ¿tú creéis que van a copiar en el examen? ¡No! Entonces, la pregunta es, ¿por qué vosotras sois tan amigas de San Vicente? ¿Por qué sois tan amigas de San Vicente? Y la primera de contestar va a ser, son los dos, muy atentos, ¿eh? Que luego le tenemos que poner en la nota. Por el amor que pedía en su compresa. Porque el amor que pedía en su compresa. Lo que les he explicado es, a ver, lo que les he explicado es, complicadísimo. Porque tiene un corazón muy grande y siempre estuvo sembrando semillas de esperanza para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!